Puede que ahora la luz se vea lejana, pero hagas lo que hagas, jamás dejes de avanzar. Dice, tú no eras así, pero que fue lo que te hicieron, te dijeron que el cielo sería tuyo y lo creíste. Tú sentiste un amor que al final fue una pesadilla, mil espinas en solo una rosa. Maltrato, maltrato psicológico, es ilógico que sigas. Tú mi amiga me duele cada sonrisa fingida, que me esbozas en tu obra de teatro personal. Tal vez si ellos no lo notan ya no te preguntarán. No es secreto tanto miedo que segrega tu cuerpo al intentar siquiera expresar tus sentimientos. No es un juego el amor, pero él quiere ganarte, esto se trata de sanar, más tienes heridas graves. Ya no sabes ni siquiera cómo hacerlo sonreír. ¿Dónde está aquel caballero dulce que un día conocí? Me preguntas entre llanto, duele tanto verte así. Yo quisiera liberarte y no lo puedo hacer por ti. Dice, la decisión es solo tuya, pide ayuda que tú sientes que eres débil, tal vez sí. Pero dime qué prefieres. En verdad te quieres ver en diez o veinte primaveras, aún sufriendo y pensando cuando él va a cambiar. Sola no te quedarás, no dejaremos que te hundas. Es que tanto has aguantado, eres más fuerte que muchas. Solo queda dar el salto, dolerá más ganas algo, que es lo único importante y se llama libertad. Todo es cuestión de creer que es posible, eres una creación perfecta, eres invencible. 2015, en otra época, serían dos estudios.